Un rango de celdas es un conjunto de celdas de nuestro área de trabajo de Excel que de manera contigua comparten una colección de datos que nos es interesante trabajar como un todo. Por ejemplo, si en esta hoja de cálculo nosotros pulsamos la utilidad de autosuma, la utilidad que suma una serie de celdas contiguas, vemos que este rango de datos que tenemos que va desde la celda C5 a la C19, que nos interesa, es una colección de datos homogénea que a nosotros nos puede interesar en este caso sumar, en cualquier caso, en general, nos interesaría trabajar con ella de manera conjunta, vemos que lo expresa de la manera C5 2.C19. De modo que cuando lleguemos al intro, es muy fácil, muy sencillo calcular la suma de todos los datos que están incluidos dentro de este conjunto de celdas. Este conjunto de celdas es, por tanto, un rango. Los rangos son conjuntos de celdas que yo puedo indicar de manera vertical, pero también podrían ser de manera horizontal, es decir, es también un rango de datos, un conjunto de celdas que va, en este caso, por ejemplo, concreto, desde la A5 hasta la E5. Depende de cómo esté construida nuestra hoja de cálculo, nosotros nos interesará trabajar con un rango horizontal vertical o, en general, un rango rectangular. Yo a todos estos datos los puedo seleccionar de una manera conjunta y, entonces, se va a tratar de un rango al que le podré realizar una operación concreta, pero realizándola una sola vez se aplicará a todas las celdas de ese rango. Bien, ¿qué cosas podemos hacer? Pues podríamos hacer operaciones sobre ella, hacer referencia desde otras celdas o de otras operaciones, podemos hacer referencia a todas las cantidades que están en ese rango, como hemos hecho en la función esta autosuma, o podríamos aplicarle conjuntamente a todas ellas algún tipo de formato, alguna operación de transformación, cualquier operación, etc.